Se recuerda una fecha importante desde el año 1995, aprobada bajo ley el Día Mundial de la Donación de Sangre. Es importante resaltar a partir de esa fecha lo valioso, lo cuán importante es aportar, donar sangre, porque también a través de ello podemos salvar la vida humana de muchos. A través de muchos accidentes de tránsito o causas que de repente también pueda poner en riesgo la vida del paciente, como también la gestante y otras enfermedades sistémicas que hacen que también pueda poner en riesgo la vida de nuestros hermanos. Es por ello que hoy, 14 de junio, queremos resaltar y no dejar pasar por alto ese día importante. Con la población entera para poder ser partícipe de esta importante campaña. Mis gratitudes, mis reconocimientos también a la población estudiantil universitaria, a los jóvenes que también se suman a esta actividad. Muy agradecido de antemano por esa voluntaria participación de estar el día de hoy. La actividad de promoción pues tiende a siempre a educar a la población, a mejorar nuestros estándares de donación de sangre aquí a nivel nacional. En otras realidades tenemos un comportamiento de los pacientes, de los donantes, que a veces donan en su vida hasta 30, 40 veces, de manera voluntaria, sin necesidad de que alguien nos lo quiera. Se acercan al banco de sangre, al hospital y esa conducta tenemos que emular, tenemos que tratar de que se pueda implementar aquí en el Perú para salvar la vida. Muchas son las condiciones en las que falta sangre, accidentes de tránsito, complicaciones maternas, que a veces causan fallecimientos justamente por falta de sangre. Pero lo ideal sería, ¿no? Pueda donar voluntariamente, ¿no? Acudir, no necesariamente por un familiar o por un vecino, sino voluntariamente acudir al banco de sangre de cualquiera de los hospitales aquí en la región Pasco. La donación se ha iniciado hoy día a 14 a las 7 y media de la mañana y va a ser durante todo el día. Acá lo que estamos realizando son los exámenes preliminares, que son la hemoglobina, el matocrito y el grupo sanguíneo. En la previa entrevista, si el donante está apto, se le puede extraer la unidad de sangre. Normalmente entre 30 a 50 unidades vamos a poner que recolectar un día. La jornada se realiza todos los 14 de junio en el hospital Daniel Alcides Carrió. La extracción al paciente, ya calificado como abamante, lo que tenemos que hacer es rotular la bolsa de sangre, poner el grupo sanguíneo, la fecha de extracción y la fecha de expiración, porque también la unidad de sangre expira, ¿no? Tiene la fecha de vencimiento. Vamos a cortar la agujita, que ya nos sirve. Vamos a asegurar que no salga la sangre. De 2 a 6 es lo recomendable. Usted puede ver, ahí está la... Usted puede ver, todo está en... Ponemos acá, de 0 a 90, todo está refrigerado. Y están almacenados, ¿no? Claro, todo está refrigerado. Es una causa solidaria, ¿no? Para donar sangre. Bueno, me invita a tratar a todas las personas que vengan a donar sangre, ¿no? Porque es una causa solidaria, porque estamos ayudando también a alguien, ¿no? A salvar una vida. Una forma de ayuda que no garantiza mayormente que puedas agregar algo. Simplemente es como poner un granito de mostaza y poder ayudar a las demás personas que en verdad necesitan. La primera vez que vengo, porque era menor de edad, y ahora puedo ser capaz de tomar mis propias decisiones, pues, pues, ayudar a las personas a que se concentricen, que puedan hacer un espacio de tiempo y venir a ayudar a las demás personas. Llamadas a que han tenido familiares que han necesitado tal vez de sangre, han visto la necesidad si vienen como donantes voluntarios. Pero no es muy común, pero de vez en cuando, a veces al mes, se presenta uno, se presenta dos. Pero sí hay personas de buen corazón y de buen sentimiento que están conscientes de que donar sangre es salvar una vida. Gracias. 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 Gracias.